Díoselina está en Beragüena, aquí hay 170 grupos de pelea tonapari y maya, no hay gente. Ahora, no hay gente en Beragüena, no hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente, no hay gente. La estudiación de la Ciudad de Puebla, en Goro de Benavarra, no hay gente. 11 mil comunidades de Nur Mea y 6,6 años de Nur Mea, Colombia de Vena. 517 consejos de Nur Mea, 715 días de Nur Mea en Benavarra. Abaudá, jau, ebena uena bára. Nau, samaná de janún. Ache bára, uní janún, uenta, nau pede. Mancagua, ganisa sildau. Mancuenta, idigantau. Ache ganisa janún. De vidia. Ache humaraun bea, tache embeera bea, u gantau. Akanibadai, jau, pede. Nau, kakua, humaraun bea, tache embeera bea. Kare, nes tabé, de abidai, moita. Anisko janún, kareba dayá. Aka kakua janún, tache tuadeba. Ache cultura, uawá, ira janún deba, tache tuade. Mancagua, tahahanún, tabaudá. Kakuni, home, ache bára. Kataú, ou kataú, haun, kéédi. Nau, saunyá, kataú, kipede kataú. Ciento once mil kabildopara, abaudá. Angonisa, biia, harakojanún. Embeera bea, maundeeba, ni urubara. Abaudá. Pede adai, kata, biia, kanibadai. Kata, arayué. Ang pedai, ang embeera bea, unikohanún. Kata, biia, tachitúat kata, haun, huma, unubita y kata. Aniha, felea tonapari y mai, niatabe, u tonapari y mai, nejarto patau. Haun, nema, bu, chibia, huizajanún, dejanún, tache kata. Baja, bajo la plena garantía de los derechos de sus comunidades. Baja, bajo la plena garantía de los derechos de sus comunidades. Baja, bajo la plena garantía de los derechos de sus comunidades.